Pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la República. Acompañado por los miembros de su gabinete ministerial, el ahora exmandatario peruano Pedro Pablo Kuczynski renunció a su cargo el miércoles y defendió su inocencia solo un día antes de que el Congreso votara una moción que podía destituirlo por incapacidad moral en medio del escándalo Odebrecht. Y no renunciaré, no renunciaré. Gracias por ver el video.